Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos en este nuevo capítulo de Religare, en el cual vamos a abordar temas de tarot, astrología y el desarrollo del ser. Así es buscadores, pues estamos aquí Brenda y Jaime, pues nos presentamos como siempre, en este nuevo capítulo de Religare de algo bien importante, parece algo quizá fortuito, pero no lo es, y vamos a hablar de cómo la astronomía, la astrología y el tarot se conjuntan en cosas bien importantes, como es el desarrollo del ser para este periodo del último año, este último periodo del año. Así es buscadores, pues es nuestro primer Religare en donde abordamos el tema de la astrología, y no porque nos apasione menos, sino todo lo contrario, nos apasiona mucho y tenemos un montón de cosas que decir, y ahora es un excelente momento para iniciar con esta parte, compartiéndola con ustedes sobre la astrología y el tarot, porque está sucediendo, bueno, en la Rueda del Zodíaco y por lo tanto también en la Rueda que podemos ver, posicionando las cartas del tarot en la misma de Rueda del Zodíaco, hay dos aspectos muy importantes, uno en que en la parte inferior de la Rueda del Zodíaco tenemos en el cuadrante intermedio, justo el signo de Géminis en la casa 3, así se conoce, bueno, lo vamos a ir refiriendo, y digo la casa porque el círculo del Zodíaco se divide... En 12 casas. En 12 casas, como un pastelito, con 12 casas, 12 signos, y cada una de las casas... La primera casa es la de Aries, Tauro, Géminis, la tercera es de Géminis. Es la de Géminis, y así vamos recorriendo todo el Zodíaco hasta cumplir los 12 signos del Zodíaco. Y, bueno, hay una tercera casa, que es la que bien decía Jaime, que es la casa tercera de que le corresponde o que ahí habita el signo de Géminis. Entonces, se piensa, para la astrología así se asume, que cada casa está habitada o es la casa propia de cada uno de los signos. La regencia de cada uno. La regencia de cada uno. Entonces, la casa 9 corresponde al signo de Sagitario. Y aquí es donde entra la cosa interesantísima. ¿Por qué estamos correlacionando la astronomía, la astrología y el tarot? Porque hay un par de cartas en el tarot, especialmente ese par de cartas que hablan de estos dos aspectos. De Géminis y de Sagitario. Es decir, las dos casas opuestas. La del medio cielo y la inferior, la del inframundo, por decir así. Así es, una en el cenit, que es la parte más alta, que es la de Sagitario, y la otra en el nadir, que es la parte inferior del Zodíaco, que es Géminis. Y todo esto, ¿por qué lo estamos charlando con ustedes? Bueno, pues porque el signo de Sagitario entra el 22 de noviembre, es decir, en dos días. Hoy estamos a 20. En dos días, justo en dos días entra el signo de Sagitario. Y entonces comienza un proceso de transformación, un proceso de consolidación. Porque, ¿recuerdan ustedes? Que bueno, antes del signo de Sagitario es el signo de Escorpio. Que justo fue cuando vivimos el Sawain, este fin e inicio de un nuevo ciclo. Y le corresponde a la Casa 8, que es la Casa de la Transformación. Es decir, la Casa de la Muerte. Porque también a la Carta de la Muerte, en el Tarot, le corresponde justo el signo de Escorpio. Así que ese fue el periodo que acabamos de vivir y que está justo por terminar. Y ahora viene el periodo de la Casa 9, o el periodo de Sagitario, que es la consolidación. Porque a la Casa 9, que está el signo de Sagitario, en el Tarot le corresponde la Carta de la Templanza. Así que ahora, después del periodo de la Transformación, con la Carta de la Muerte, viene el proceso de la consolidación a través de procesos filosóficos, de análisis, de cuestionarnos la razón de las cosas. Pero también al mismo tiempo, se le nombra la Casa del Filósofo o el Signo de los Filósofos. Porque es cuando nos comenzamos a formular de maneras establecidas una ideología, una forma de pensar y una forma de ser para el proceso religioso. Que también le corresponde al signo de Sagitario, a la Casa 9. Que va a ser el proceso de yo, cómo me voy a reintegrar ahora, después de que mis partes se disolvieron, se desmembraron, más bien en la Carta de la Muerte. Cómo ahora voy de nuevo a coagular esto. Esto es bien bonito, justo, miren. Vean ustedes, buscadores, tenemos dos cartas aquí. La Carta de los Amantes y la Carta de la Templanza. Esta carta le corresponde a Géminis y esta carta le corresponde a Sagitario. Así es, podremos verlas como así. Exacto, así. Aquí está la Casa 3 y aquí está la Casa 9. Entonces, ¿qué sucede? Que particularmente en este periodo, en la Casa 9, en la Casa de arriba, en la Casa de Sagitario, no está habitando Sagitario. Está habitando Géminis. Es decir, están de manera opuesta, pero está sucediendo lo que está sucediendo en la Carta de los Amantes. ¿Por qué? Porque en la Casa de Sagitario está Marte. Marte es el emperador. Y en la Casa 9, en la Casa de Sagitario, se está cazando, literalmente, porque en la Casa de abajo está Venus, la emperatriz. Están de manera opuesta, jugando la emperatriz con el emperador, de manera opuesta a las 2.23 de la mañana del día 22 de noviembre, están cazándose el emperador con la emperatriz y están funcionando de manera perfecta el amor de Venus en la Casa 3 hacia los hermanos, hacia la humanidad, con el emperador, que es Marte, en la Casa 9 de la filosofía del pensamiento. Entonces, están funcionando de manera perfecta estos dos arquetipos de los arcanos del tarot en la Carta Astrológica. Así es, buscadores. Bueno, yo decía antes de que Jaime siguiera explicando esto maravilloso de las posiciones de las cartas en la Carta Natal, justo del momento en el que entra Sagitario en el Sol en Sagitario. Y bueno, yo decía que comienza el proceso del Sol, Bet, Coagula, que es la disolución para reformar o coagular, porque se entiende en el tarot que el proceso de la disolución del ser, es decir, cuando comienza el proceso del pensamiento, el proceso de la manifestación, el proceso de la idea, todos los procesos de una persona comienzan a disolverse para que pueda entonces ser más maleable, por decirlo de alguna manera. Se comienzan a separar sus... Todo este proceso de cuestionamiento y finalmente de la renuncia, que es el sacrificio que se hizo en la Carta de la Muerte para ahora sí, ya que hicimos el ejercicio del sacrificio, donde se desmembraron nuestras partes para lograr reunirlas de nuevo en este proceso de la coagulación con Sagitario. Pero lo que Jaime decía es importantísimo, porque decíamos, bueno, todo este proceso de la coagulación que estamos viendo con la Carta 9, con la Casa 9 en la Rada del Zodíaco, bueno, pues ahí también vamos a observar que hay varios aspectos. El primer aspecto es que va a estar Marte habitando la Carta, la Casa 9 de Sagitario, lo cual significa que aparte es Marte con Géminis. Exacto. Lo que decía Jaime que son... Fíjate qué importante porque el Sol en Sagitario, abajo, cuando entra el Sol en Sagitario, está en conjunción con Venus, que es lo que decíamos que estaba correlacionada con Marte, pero también está Mercurio, el regente de Géminis, del otro lado, está su regente, está actuando junto con el Sol y con Venus en conjunción. Entonces, la expresión del amor del Sol, primismo en Sagitario, en la Casa de los Hermanos, es una expresión total de amor hacia la humanidad. Así es, buscadores, pero bueno, todo esto que estamos diciendo, ¿hacia dónde podemos bajarlo o hacia dónde podemos depositarlo de manera que nos funcione la vida cotidiana? Bueno, pues porque este proceso que estamos viviendo, que es la entrada de Sagitario, de entrada del Sol en Sagitario, pues está teniendo una combinación de aspectos en la Carta Natal que nos van a colaborar a modificar nuestras maneras de pensar, a transformar nuestra ideología, a transformar la manera en la que nos comunicamos con el otro y con nosotros mismos. Y todo esto tiene una razón. Les decíamos, bueno, pues tenemos a Marte con Géminis. ¿Esto qué significa? Bueno, pues Marte es el planeta que se asocia a la guerra, sí, pero ¿por qué? Porque tiene fuerza, tiene impulso, tiene vigor, tiene energía, tiene ganas de hacer que sucedan las cosas. A manifestarnos como yo, a manifestarnos como yo, como yo soy, claro, sí, sí, a la independencia, a la libertad, es todo lo que significa Marte, pero fíjate también en algún aspecto importante. En ese mismo momento está en trigo, ¿no? Es decir, en un aspecto favorable Júpiter, regente de Sagitario. Entonces, el regente de Géminis, Mercurio, y el regente de Sagitario, Géminis, el regente de Sagitario, Júpiter, están actuando en perfecta armonía para impulsar al ser. Con esta fuerza de impulso de Marte, en Géminis, con Sagitario, están actuando de manera perfecta. Sí, porque diríamos, están en un antagonismo, están del otro lado, pero están fluyendo de manera directa. Así que, tanto para crear el verbo, la palabra de poder expresar el amor, la fraternidad, la comprensión, pero también al mismo tiempo, eso es hacia afuera, pero hacia adentro, en la Casa Nueve, de manera filosófica, hacia nosotros. ¿Qué tenemos que disolver para que en ese mismo instante, aquello que ya no funciona, lo que tenemos que limpiar, como si le aplicáramos Tiner a algo para quitarle la grasa y quedar algo brillante? En ese mismo momento se va a revelar lo brillante. Así es, entonces, esto es importante porque, ¿cómo va a ser el proceso? Yo decía, estábamos en Marte y ya entendemos cuál es la fuerza de Marte, la fuerza de inicio, la fuerza de impulso, todo lo que ya dijimos. Pero está en combinación, podríamos decirlo, así tal cual, es decir, se está relacionando Marte con Géminis. ¿Y Géminis qué es? Bueno, pues es la comunicación, es el intelecto, es la inteligencia, los pensamientos veloces. Lo nervioso, lo activo. Los pensamientos veloces, las dos ideas comparadas. Bueno, ustedes recuerdan que Géminis son los gemelos y de maneras de signo, de astrológico, bueno, pues son dos verticales que se están comunicando de alguna manera. Se intentan comunicar de una manera y estos dos antagónicos podemos pensarlos como justo el emperador y la emperatriz. Es decir, el mundo de lo sensible, el mundo de los sentidos, el mundo físico con el emperador versus el mundo interior, el mundo de los sentimientos, el mundo de las ideas. De las emociones. De las emociones se están intentando comunicar en Géminis. Así que entonces, imaginen ustedes la combinación de Géminis con esta fuerza y esta energía, este aire que tiene con Mercurio justo en la comunicación. Es Mercurio, bueno, pues es el comunicador de los dioses. Ahora imagínenlo con Géminis, bueno, pues está intentando que interactúen estos dos aparentes opuestos. Y ahora, todo esto, con la interacción de Marte, con esta fuerza de impulso, con esta fuerza vital y esta fuerza de manifestación. Es como una estrategia para la guerra, literalmente. Sí, bueno, eso es en un aspecto que pueda escucharse un poco conocido, pero imagínemoslo. Sí, pero para cualquiera de nuestros proyectos, o sea, nosotros salimos al mundo a guerrear, a pelear, a batallar, para conseguir nuestros proyectos. Para la realización de nuestros proyectos y que en este caso es la realización de nuestras ideas. ¿Y de cuáles ideas? Pues las ideas que nos evoca Sagitario, porque estamos en el Sol con Sagitario y porque Marte y Géminis están habitando la casa número 9. Así que es el impulso mental para generar nuevas ideas, generar nuevas formas de pensar acerca de nosotros mismos, generar una filosofía de vida para entonces ser unas nuevas, unas nuevas, sí, unas nuevas personas, para ser unas nuevas personas. Así que todo esto es, buscadores, para que logremos observar que este periodo en el que entró Sagitario y en el que está Marte, y bueno, porque aparte no hemos mencionado, pero Marte y Géminis están retrógrados en este momento. Han tenido mucho tiempo relacionándose entre sí mismos. Desde agosto hasta marzo van a estar. Desde agosto. Aries va a estar retrógrado en ese signo, va a pasar tres veces en estos aspectos. Así es, ahí está, justo ahorita con Sagitario está en el aspecto retrógrado, así que es algo que debemos replantearnos. Es un aspecto que debemos de justo ponerle la atención debida para la atención debida, es que suena chistoso, ¿no? La atención debida, pero justo es así, la atención para la vida que viene ahora. Ah, debida y debida, con V, con V, muy bien, excelente. Justo ponerle la atención necesaria para que pues tengamos una nueva forma de ideas. Así que esto va a tener un periodo corto, buscadores, el hecho de que se conjunte Géminis en la casa número 9 de Sagitario y que se conjunte Sagitario en la casa número 3 de Géminis, están interactuando como los decíamos, el Sol Betcoagula está interactuando muy fuertemente, están así, Sagitario abajo en la casa 3 y Géminis arriba en la casa 9, están en una interacción muy complementaria porque pues decíamos aquí abajo que tenemos a Mercurio, ¿no? A Mercurio y a Venus están ahí, y lo que debería estar arriba, los signos, los signos de la Emperatriz están abajo y los signos del Emperador están arriba, está hermoso, está hermoso. Así. Y además vean ustedes, lo van a ver ustedes aquí, lo vamos a hacer en grande, que el león rojo y el águila blanca, acá están el león blanco y el águila roja, se están mutando, se están intercambiando, justo lo que va a pasar a las 2.23 de la mañana del día 22, va a durar unas cuantas horas y está bien bonito para que nosotros hagamos esta reflexión de aquello que ya no nos funciona, que tendríamos que limpiarlo con ese tíner, lavarlo y que revele aquello que es lo que verdaderamente queremos conservar, coagularlo. Así que justo, buscadores, ¿qué hay que hacer en esta temporada? Pues yo les sugiero, nosotros les sugerimos que anoten sus ideas, las ideas que tienen, sobre qué cosas, sobre sí mismos particularmente, pues yo me imagino que... La filosofía de vida. Exacto, sobre sí mismos, la filosofía de vida, y esto que ustedes consideran que son ustedes mismos, cómo lo manifiestan en el exterior, deben de manifestar lo que somos de manera interna, de manera benéfica y de manera armoniosa y de manera amable, amorosa al mundo, que en ocasiones no sucede, pues sí, muchas ocasiones no sucede, pero esto es lo que nos impulsa la fuerza de esta carta natal, y sobre todo algo muy importante, buscadores, contrastarlo, siempre contrástenlo, porque de nada sirve que uno piense cosas maravillosas de sí mismo y el mundo nos reciba de maneras opuestas a lo que nosotros imaginamos. Así que hagan sus anotaciones, cuestionenlo filosóficamente, ¿por qué? Brenda piensa, ustedes piensan que el amor es esto, bueno, ¿por qué pienso que esto es el amor? Brenda piensa que la amistad es esto, bueno, ¿por qué Brenda piensa que esto es la amistad? Y así sobre las cosas capitales de nuestra existencia, tal vez la amistad es algo muy importante para Brenda, el amor es algo muy importante para Brenda, ¿qué cuestiones o qué temas son muy importantes para ustedes? El dinero, que casi siempre en unas lecturas nos preguntan, bueno, ¿por qué el dinero es importante para Brenda? ¿por qué me da seguridad? ¿por qué te da seguridad el dinero? Es decir, todo este tipo de cuestionamientos son los que son pertinentes en esta época y que basado en el análisis del cuestionamiento de nosotros mismos, justo hagamos una deconstrucción, es decir, deshacernos, para después entonces a través de la síntesis reunir todos estos conceptos y hacer una filosofía de vida. Para Brenda es importante esto porque esto y esto, esto y esto se complementa porque para Brenda la amistad es esto. Fíjate qué importante y buscadores todos, lo que hemos dicho siempre en nuestros cursos, la astrología, la astronomía, el tarot, la cábala, son una máquina completa, junta. Podemos hablar de astrología usando las cartas del tarot, podemos hablar de cábala usando la astrología, podemos hablar de cábala usando las cartas del tarot, aquí tenemos a Sayin y a Samek, las propias letras del tarot nos van a decir, tenemos que dividir con la espada para revincular con Samek, reunirlo. Más que justo, la Sayin es la espada y separa, inteligentemente, justo con los enamorados empezamos la separación, lo que les decía, a través de la razón separo mis formas de pensar y después que viene a decir Samek con la coagulación, bueno pues Samek es la letra del alefato que dice que el principio y el fin se unen por el mismo trazo y así es como debemos de ser justo, congruentes, del principio al fin, de la alef a la tab, del alfa a la omega, el principio y el fin, la vida y la muerte se unen por el mismo punto, así que esta conciencia de nosotros mismos es preciosa porque nos está preparando el tiempo de los astros y el tiempo individual para lo que el invierno, para el invierno que es el periodo oscuro, porque bueno, cuando acaba Sagitario es justo, el periodo de Sagitario es justo cuando entra el susticio de invierno y Capricornio, así que ya hay que hacer otro proceso, pero ahorita conviene pues justo prepararnos para esa boca. Hermosos buscadores, pues si les ha gustado esta disertación acerca, esta reflexión acerca de estas dos cartas referido a lo astronómico, a lo astrológico y a lo que tenemos que hacer en este periodo para prepararnos hacia el fin de año, bueno pues denle like y compartanlo con alguien más que ustedes sepan que les gustan estos temas, que tienen intención del desarrollo del ser y que saben que nosotros les vamos siempre a dar los fundamentos más precisos, más fundamentados, más veraces, sin supersticiones de todos estos aspectos. Así es, recuerden que todo esto son lenguaje simbólico, tiene un propósito del desarrollo del ser y bueno, sobre todo buscadores también, cuéntenos si son Sagitario, bueno pues ya va a ser nuestro cumpleaños, porque bueno, nosotros también somos Sagitario, pero también a lo si tienen aspectos con Géminis tal vez, cómo lo han visto, cómo lo perciben ustedes y de manera general, porque la carta natal que estuvimos analizando fue para el mundo en general, así que ustedes cómo lo perciben, qué les gustaría pensar, qué piensan sobre la deconstrucción, es lo que quería decir, la deconstrucción de la filosofía para generar una nueva filosofía, qué les parece todo este cuestionamiento de sí mismos y compártannos cómo lo viven para prepararse para el invierno precisamente, para hibernar. Para hibernar, para hibernar exactamente, el sol invicto, que ahí va a surgir nuevamente el sol con toda su fuerza y vigor. Así es, y qué bueno que lo dices buscadores, los invitamos a que vayan a ver nuestros próximos unboxings que tenemos sorpresas para ustedes, vamos a hacer una serie de unboxings sobre tema de, pues justo de Yule, de la natividad, vamos a hacer unos religares también sobre la natividad, sobre Yule también, vamos a hablar sobre los villancicos, así es, vamos a preparar algunos alimentos tradicionales, también por ahí, le ponen unas galletitas de jengibre, bueno pues cosas así que estamos preparando para ustedes y pues no se los pierdan, tampoco se pierdan los que ya hemos publicado y bueno pues sigamos en la búsqueda de fuego interno. Somos Ignis Regno, el reino del fuego, encuéntranos en Facebook e Instagram, cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser, suscríbete, comenta, comparte y da click en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda de fuego interno.